Precisamente mi amiga que fundó esta galería y que me invitó a dirigir esta galería en Nueva York, pues me decía, bueno, es que vender una obra de arte es lo mismo que vender un pantalón de mezclilla o vender un carro, ¿no? Y es totalmente cierto. O sea, porque una cosa es que la galería se dedique a vender, eso es una cosa. Y otra cosa es a dónde la vendes y cómo la vendes y qué haces tú para que la obra termine en buen puerto, ¿no? Entonces, digamos, en el mundo de la circulación del arte es mucho más importante que una obra de arte, por ejemplo, vaya a una colección de un museo. Eso es lo mejor que le puede pasar al artista, al galerista, porque el precio se eleva, a que termine en una colección particular. La gran labor que hacen las galerías es ser ese intermediario con el coleccionista, pero también el trabajo de formar al artista. ¿A qué me refiero con formar? Pues que la galería lo introduzca a concursos de arte, a bienales de arte, a exposiciones en museos. Es una cuestión de promoción. Muchos dicen, no, ni participes en una feria de arte. Y otros dicen, no, pues sí es una buena oportunidad. ¿Tú opinas que son buenas oportunidades participar en una feria de arte? ¿Qué ferias consideras aquí en México que son de relevancia, por ejemplo? El día de hoy tenemos en el canal a Aldo Sánchez, un renombrado curador de arte mexicano que ha dejado una marca indeleble en la escena artística contemporánea. Aldo ha sido curador en México y Estados Unidos en múltiples exposiciones y recintos, destacando su trabajo en el Museo del Estanquillo de la Ciudad de México, con importantes exposiciones como Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo. La dedicación de Aldo Sánchez a preservar y difundir la cultura popular mexicana se refleja en cada uno de sus proyectos, convirtiéndolo en una figura esencial en el ámbito museístico de México. Vamos a conocerlo. Hola amigos, el día de hoy estamos muy contentos, estamos con Aldo Sánchez, un curador y académico aquí de la Ciudad de México, y estamos muy contentos porque nos invitó a su espacio, a conocerlo, a platicar con él un momento. Muchas gracias Aldo por recibirnos en este lugar fantástico, que desde el momento que llegamos nos enamoramos del edificio en el que estamos. Estamos en el, ¿puedo decirlo? Sí, en un edificio histórico. Estamos en un edificio histórico, en el edificio del Banco de México, un lugar fantástico que abajo tiene un club de jazz icónico, legendario aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias Aldo por recibirnos. Muy bien, listo para platicar. Fantástico. Oye, cuéntanos un poquito, tú eres una de las personalidades actuales, contemporáneas del mundo del arte, una persona muy reconocida, con gran trayectoria en este mundo, y pues cuéntanos un poquito para develar quién está detrás de este personaje. Cuéntanos un poquito cómo empezaste, cómo surge todo, a qué te dedicas para que la gente que nos está viendo te conozca y sepa quién eres, por favor. Sí, bueno, pues así, eso de amplia trayectoria ya me hace sentir ruco, pero pues la verdad es que más bien, digamos, que empecé muy joven, ¿no? Eso también es cierto. Pero fíjate que así como toda historia, yo siempre tuve muy claro que quería trabajar con arte. Y cuando era niño quería trabajar en un museo. Entonces, siempre me interesó sobre todo el arte moderno, tanto mexicano como internacional. Y bueno, pues vengo de una familia muy interesada en la cultura, una familia de izquierda. Entonces, pues yo crecí visitando los museos de México y pues, digamos, familiarizado con todos estos nombres, ¿no? De los artistas y de los intelectuales, de los escritores, sobre todo del México del siglo XX. Entonces, pues por eso decidí estudiar una licenciatura que fue para mí fundamental en la Universidad Iberoamericana que se llama Ciencias Humanas. Entonces, pues para mí me abrió totalmente el panorama porque es historia, literatura, filosofía y arte, ¿no? Entonces, me siento muy privilegiado porque mi aproximación al arte es desde una perspectiva humanista, ¿no? Pienso que muchos historiadores del arte tienen una visión mucho más limitada hacia el arte. Y para mí el arte se tiene que entender desde todas las perspectivas, ¿no? Carlos Monsiváis pues retoma una cita en uno de sus textos que dice No hay que estar ciego desde ningún punto de vista, ¿no? Entonces, a mí me parece eso fascinante. El hecho de, bueno, una obra de arte, ¿qué hay alrededor de ella, no? O de un artista, ¿qué hay alrededor de ese artista? Es decir, de su vida o de sus intereses, ¿qué es lo que estaba sucediendo en términos sociales, políticos, etcétera, ¿no? Y eso, entonces, pues mi formación fue esa. Y después, pues he estado, digamos, campechaneándole entre el servicio público. Estuve en la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajando en el Consulado de México, en Nueva York, obviamente en Asuntos de Cultura, y después en el Museo del Estanquillo, que alberga la colección precisamente de Carlos Monsiváis, entonces que es un museo del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ya esa cosa del servicio público ya está palomeado en mi vida y ya nunca más, como diría Luis Miguel en su película. Fantástico, fantástico. Y qué interesante, ¿no? Que pasaste de algo, pues muy, pues que no parecería que tuviera tanta relación a algo, pues estar prácticamente en la cancha del arte. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste tu quehacer como curador? Cuéntanos de qué trata, por favor. Pues, digamos, yo veo que la labor curatorial puede ser, desde mi propia experiencia, desde dos perspectivas que ambas me interesan mucho. Una es trabajar con los archivos y otra es trabajar con los artistas vivos. Entonces, son dos experiencias completamente diferentes, pero porque, digamos, lo fascinante de trabajar con archivos es que cuentas tu propia historia o la historia que quieres tú contar, ¿no? Y con los artistas vivos, pues ya tienes que lidiar y ceder y convencerlos y etcétera, para construir el discurso que tú quieres con la obra. Entonces, pues a mí me interesa mucho tanto el arte contemporáneo como, pues, lo que podríamos llamar arte moderno, pero digo que lo que podemos llamar, porque en realidad a mí lo que me interesa es el siglo XX mexicano, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad de trabajar con el Museo del Objeto para hacer una exposición dedicada al Centro Histórico de la Ciudad de México, pues ahí esa fue una extraordinaria experiencia de trabajar, pues, precisamente con archivos, ¿no? O sea, primero con la colección del Museo del Objeto y luego con colecciones particulares y públicas, pero que tiene que ver más con una cuestión de documentos históricos más que de obra de arte que sí estaba presente, porque, pues, mi vena del arte contemporáneo no lo puedo dejar a lado, ¿no? Entonces, dije, bueno, si tenemos que hablar de arte contemporáneo, digo, del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues tenemos que hablar de Francis Salis, de Fercio Escárcega, de Antonio Caballero, por supuesto, ¿no? Digamos, de los grandes, pues, artistas, fotógrafos, al menos de un puñado que han trabajado aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues, veo esa división, ¿no? Entre trabajar con, vamos a decir, con archivos, con colecciones o con artistas muertos, vamos a decir, y con los artistas vivos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también de trabajar en espacios públicos y en espacios privados. Yo durante un año estuve al frente de la, de Y Gallery, que es una galería en Nueva York, y, pues, digamos, es una aproximación completamente diferente al arte la que se tiene desde la galería, que desde la que se tiene desde el museo público, que la que se tiene desde el museo privado, y que la que se tiene desde como curador independiente, ¿no? O sea, son aproximaciones muy, muy diferentes. ¿Cuáles dirías que son las diferencias más significativas entre estas tres ópticas, ¿no? Galería independiente, galería pública y la otra que comentas. Sí, independiente. Pues, en el, en la galería, o sea, el, la, la, la meta número uno es vender, ¿no? Entonces, para mí, que yo vengo de una formación académica, de una perspectiva teórica del arte, pues, fue muy refrescante y muy, este, iluminador el encontrarme con esa cruda realidad de que, pues, algo que sabemos todos, pero no es lo mismo que vivirlo, que es que, pues, el arte es un producto, ¿no? Y precisamente mi amiga que fundó esta galería y que me invitó a dirigir esta galería en Nueva York, pues, me decía, bueno, es que vender una obra de arte es lo mismo que vender un pantalón de mezclilla o vender un carro, ¿no? Y es totalmente cierto. Y a mí me pareció fascinante meterme en ese mundo que yo jamás lo pensé, o sea, nunca me había interesado, o sea, jamás pensé que terminaría ahí, pero cuando me ofreció esto dije, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a, vamos a ver, ¿no? ¿De qué se trata? Y fue una experiencia muy, muy, para mí, o sea, muy reveladora acerca de lo que es el arte y cómo circula el arte y cómo se vende, ¿no? Digamos, como director de una galería, pues, no solamente tenía que curar algunas de las exposiciones, que fue maravilloso, pero también, pues, vender esas obras y luego, pues, estar al frente de la galería durante las ferias de arte a las que íbamos, que fueron, pues, tanto en Estados Unidos como en América Latina y tal. Entonces, esa experiencia de encontrarte con el coleccionista, con colegas galeristas, con otros artistas que están en la feria, pues, es, es, este, es fascinante porque finalmente, pues, es un producto que tiene un costo y para mí los oficios, o sea, el artista, pues, ser artista es un oficio como, este, pues, como ser carnicero o ser zapatero, ¿no? O sea, tu producto, pues, es la obra de arte que tiene un precio, luego hay alguien que la venda, ¿no? Que, pues, o sea, pues, es el, o el asesor, ¿no? El art advisor o el galerista o, este, ¿no? Corredor de arte, como se decía antes. Pero finalmente, pues, es lo que sabe hacer el artista para, este, para vivir, ¿no? Y luego en los, en los museos públicos, pues, tienes que lidiar con una serie de burocracia que, pues, es muy desmotivante, ¿no? Y no solo desmotivante, sino que además te distrae de tu trabajo, que es curar. Pero eso no solamente es exclusivo de las, de la burocracia, de los museos públicos y de la burocracia, sino, o sea, de la burocracia gubernamental, sino también eso se da en todos los grandes museos. Si nosotros pensamos, o sea, en el, en el New Museum o en el BOMA o lo que sea, este, esas escalas implican una burocracia, aunque no sea gubernamental, pero una, 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 este, obstáculos administrativos, de estructura, etcétera, que también te aleja, ¿no?, de tu, de tu, de tu verdadero trabajo, que es curar. Y por eso ahora, bueno, digamos que soy independiente, pues, soy inmensamente feliz, pero también, digamos, pues, con un aprendizaje invaluable, ¿no? Porque tener precisamente, a mí me parece que es una gran habilidad, pues, tener esa experiencia, tanto en el, en el rollo galerístico, privado, como en el público, porque finalmente, pues, hay que saber cómo, cómo lidiar con eso y cómo salirte con la tuya. Claro. Y me gusta algo que mencionabas ahorita, que platicabas sobre las galerías privadas, que es algo que hemos visto mucho con los artistas y que yo veo que ya lo tienes, lo tienes tú muy, muy presente, pero no, los artistas normalmente no. Y es esa relación del artista con el dinero, ¿no?, que a veces es muy necesario, pues, tener un intercambio económico, pero muchos artistas están peleados con la parte económica y a veces por eso, bueno, desde mi punto de vista, siento que no despegan, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa, de esto que existe ahorita con muchos artistas, que no se sienten un artista puro si están cobrando por su trabajo? Y esto, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Bueno, este, yo ahí me, o sea, digamos, me doy cuenta que, pues, es una fortuna que existan las galerías para muchos de los artistas, ¿no? Porque hay artistas que son muy buenos autopromocionándose, ¿no? Podemos mencionar muchos. Pero, este, y que son muy buenos vendiendo su propia obra, montando su propio changarro, ¿no? O sea, un gran estudio, ellos buscan a los coleccionistas, ellos los atienden, ellos venden, y eso es una gran habilidad que, pues, yo admiro mucho, la verdad. Pero hay muchos artistas que no, y no necesariamente tienen que saber cómo. Y, pues, precisamente entra, digamos, el papel de un galerista que tiene un ojo en particular, ¿no? De decir, bueno, esta obra, pues, tengo un mercado para este tipo de trabajos, con esta técnica, con estas ideas, etcétera. Y es muy afortunado cuando nos encontramos con casos de éxito de este tipo, ¿no? Digamos, el espectro es súper amplio. O sea, digamos, nos podemos encontrar, por supuesto, con la galería que solamente le interesa hacer dinero y con la galería, que son las que más me interesan, que les interesa, pues, hacer dinero, porque de eso viven, pero formar la carrera de un artista y, sobre todo, procurar que la obra de sus artistas vaya a dar a colecciones importantes. O sea, porque una cosa es que la galería se dedique a vender. Eso es una cosa. Y otra cosa es a dónde la vendes y cómo la vendes y cómo, qué haces tú para que la obra termine en buen puerto, ¿no? Entonces, digamos, en el rollo de las, en el mundo de la circulación del arte, es mucho más importante que una obra de arte, por ejemplo, vaya a una colección de un museo. Eso es lo mejor que le puede pasar al artista, al galerista, porque el precio se eleva, este, a que termine en una colección particular, pero en una colección, hay de colección particular a colección particular. Entonces, si va a una colección particular importante, seria, entonces, pues, también es, este, es muy privilegiado, ¿no? ¿A qué le llamamos, digamos, una colección seria y otra no tan seria? Digamos, a una colección que está pensada desde, desde su formación, o sea, desde su inicio, con un objetivo o una serie de objetivos claros, ¿no? Es decir, a lo mejor coleccionar, este, mujeres latinoamericanas, o a lo mejor, este, arte, artistas negros de 1950 de Estados Unidos, o a lo mejor fotógrafos de, no sé, ¿sabes? Entonces, cuando es una colección especializada, pues, eso también tiene, este, más valor que una compra de impulso, que es lo que muchas veces sucede en las ferias del arte, ¿no? De arte, ¿no? O sea, mucha gente va, este, la verdad es que las ferias te dan un impulso, incluso a uno como galerista, de, híjole, pues, ahora sí que como decía Monsiváis, pero el que nadie, el que nadie, el que nada tiene, algo compra, ¿no? Entonces, este, pues, tú entras a una feria y dices, ay, no, pues, me tengo que comprar algo, aunque sea, ¿no? Entonces, este, digamos, también ese, ese, ese tema de la circulación del, es muy importante, ¿no? Para, para la obra, para la trayectoria del artista, y, 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 y en ese sentido, digamos, la gran labor que hacen las galerías, pues, es ser ese intermediario, ¿no? Con el coleccionista, pero también el trabajo de formar al, al, al artista. ¿A qué me refiero con formar? Pues, que la, que es, que la galería, eh, lo, eh, lo introduzca a concursos de arte, a bienales de arte, a exposiciones en museos. Es una cuestión de promoción que el artista no necesariamente, ni sabe cómo, ni puede tener el tiempo, porque es una chamba de tiempo completo, ¿no? Oye, justo tu, 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 tu respuesta a esta pregunta abarcó muchas otras preguntas que te iba a comentar, y es muy interesante, hijo, sobre todo esto que comentas de, de las ferias de arte, ¿no? Que son muy populares, al menos ahorita, en la, en la ciudad de, de México, eh, y hay opiniones encontradas entre algunos artistas, eh, ya consagrados, y otros que, pues, este, pues, de otro perfil, eh, y muchos dicen, no, ni participes en una, en una feria de arte, y otros dicen, no, pues, si es una buena oportunidad, ¿tú opinas que se, que son buenas oportunidades participar en una feria de arte? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, eh, las ferias se han convertido en el gran escaparate para el ojo internacional, ¿no? Entonces, eh, no quiere decir que, si no estás en una feria de arte, pues, tú habrá dado menos, no, o sea, para nada, ¿no? Pero es un gran escaparate, ¿no? Este, eh, para los coleccionistas, eh, digamos, también hay ese, esos diferentes espíritus o ímpetus del coleccionismo que a mí me interesa muchísimo, este, ¿no? Las motivaciones que cada coleccionista tiene, pero de entrada, por ejemplo, vemos en los artistas, eh, que, de los coleccionistas que, que coleccionan contemporáneo, sí hay una gran diferencia, por ejemplo, entre los que les gustan los grandes nombres y las obras más vistosas, ¿no? Que son los que pueden ir a las ferias más importantes y decir, este, este y este, me, me llevo estas piezas. Y los, eh, otros coleccionistas que les gusta más rascarle y aprovechar, eh, esas ferias de arte, esos contextos, para visitar estudios de artistas, galerías independientes, o sea, galerías, espacios pequeños, para saber qué está sucediendo, ¿no? Con los artistas jóvenes o con artistas más, este, pues, marginales con respecto a la, a la circulación comercial del arte, ¿no? Pero definitivamente la visibilidad que te da una, una feria, pues, es muy notable. Sobre todo también en, como tú lo has dicho, aquí en México, ¿no? Que, esta, a partir de, de que, pues, se crea la Feria Maco, que ya tiene veintitantos años, no lo puedo creer, y que se ha ido, este, pues, consolidando, creciendo y que ahora ya hay un número extraordinario de ferias alrededor. México siempre ha sido un país, este, efervescente, ¿no? En términos del arte y el público que atraen estas ferias es, pues, pues, es insólito, ¿no? O sea, digamos, México junto con la, este, de, la, junto con Brasil, pues, tienen las ferias más grandes de América, este, latina, ¿no? Entonces, este, y la presencia de las galerías mexicanas actualmente en las ferias internacionales, pues, es muy importante, ¿no? O sea, en Basel, Alemania, en Basel, Miami, este, en Friis, en todas las ferias, este, del mundo, ¿no? Entonces, definitivamente es visibilidad para el artista, es, digamos, la participación en estas ferias también influye definitivamente en los precios de la obra y es un escaparate que no solamente está apuntando hacia el coleccionista, sino también hacia las instituciones, porque también, pues, a las ferias van los curadores y los directivos de diferentes, pues, de los museos del mundo, ¿no? Fantástico. ¿Qué ferias consideras aquí en México que son de relevancia? Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, o sea, Maco se ha consolidado como la, la feria más importante con todo lo que ello implica. ¿Qué es lo que implica? Bueno, pues, que se ha hecho una feria bastante aburrida, pero, este, porque, bueno, eso es lo que implica la consolidación, ¿no? O sea, te haces grande y te haces toda una institución y, por supuesto, que eso hace que, pues, pierda un poquito de, de chispa, ¿no? O sea, sin embargo, ellos hacen un gran trabajo, o sea, digamos, en términos, es una de las ferias que a mí me parecen más interesantes del mundo, porque además, pues, tienen la parte de antigüedades que me parece extraordinaria, ¿no? Muchas veces es mucho más disfrutable ir a ver la parte de antigüedades que la contemporánea. Tienen la parte de, de, este, de diseño en un país como México, donde el diseño es tan importante, ¿no? Este, el diseño industrial, el diseño de modas, etcétera. Y tienen a las galerías más importantes a bordo, ¿no? Las galerías más importantes del mundo están aquí en Maco. Entonces, digamos, eso en términos como de la más consolidada y la más visible con repercusión internacional. Pero, por ejemplo, pues, Material Art Fair, que, pues, a mí me parece un caso de éxito absoluto, ¿no? Porque es una feria que, pues, empezó desde cero y que se ha consolidado como una feria que ha captado en la atención internacional, que la gente que viene a Maco viene con muchas ganas de, de ver material también y que no, o sea, aún que ha crecido y se ha consolidado, no, no se ha hecho, ha conservado su propio espíritu un tanto, vamos a decir, rebelde. Y eso me, me gusta muchísimo, ¿no? O sea, porque siempre las ferias, pues, tienen una dirección, tienen una misión, tienen un objetivo, ¿no? O sea, hay un director artístico y qué, qué es, quién escoge, pues, qué ferias participan, ¿no? Qué galerías participan. Y en material, digamos, o sea, las galerías que ellos buscan o que aceptan, este, pues, me parece siempre muy, muy interesante, ¿no? El espectro de las, de las galerías, los diferentes tipos de galerías, pues, son infinitos. O sea, entonces, así mismo, como tenemos galerías que, que se dedican a hacer mucho dinero y que lo logran de manera muy exitosa, ¿no? Pues, así hay galerías que a lo mejor su objetivo no es tanto hacer tanto dinero, sino más bien trabajar, el placer de trabajar con el arte, porque, pues, por diferentes razones se lo pueden permitir, ¿no? Este, trabajar con los artistas, este, hacer posibles ciertos proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, ajá, a mí, y, y, bueno, y en medio, pues, hay otras, este, ¿no? Este, otras ferias. Este pasado febrero, pues, tuvimos Kipo aquí en Bucareli y luego, este, Salón Acme, que también, pues, es un espacio muy, este, interesante y muy importante, ¿no? Entonces, pues, sí, digamos, la, la, esa efervescencia que hay de galerías y de ferias aquí en la Ciudad de México, nosotros la damos por sentada, pero no sucede así en otras ciudades. Ok, perfecto. Estimado, nos contabas, nos contabas hace un momento que también te dedicas un poco a la docencia. ¿Puedes contarnos un poquito sobre tu parte docente? Sí, bueno, pues, con esta formación que yo tuve, este, académica, ¿no? Primero hice un año de estudios de cine, que siempre ha sido un interés muy, muy importante en mi vida, ¿no? El cine. Y después, con esta formación humanista, pues, tú, con grandes maestros, que conocí a grandes autores, artistas, etcétera, etcétera, pues, siempre me gustó muchísimo, pues, tanto investigar como transmitir esos conocimientos. Entonces, bueno, pues, desde que hice la licenciatura, más bien la maestría en San Francisco, California, que era una maestría que se llamaba Curatorial Practice in Contemporary Art, esa fue la prim... bueno, nosotros fuimos la primera generación de esa maestría y ahí fui asistente de profesor y entonces ahí empecé, digamos, esas fueron las primeras experiencias y, pues, llegando a México aquí en 2013, empecé, me abrió la oportunidad, afortunadamente, de dar clases en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, específicamente en la Academia de San Carlos. Y entonces, pues, me propusieron la maravillosa, este, idea de crear un diplomado en Historia del Arte Mexicano. Entonces, bueno, o sea, pues, para mí fue maravilloso, así de claro, así de, mira, así, ta, ta, ta. Entonces, lo diseñé, pues, ya lleva 11 años ese programa. Yo lo coordino y yo doy un... el módulo de arte contemporáneo. Empezamos desde prehispánico, terminamos en contemporáneo y yo doy el de contemporáneo, ¿no? Entonces, este, pues, para mí siempre ha sido muy importante el dar clases porque me gusta, por principio de cuentas, el intercambio de ideas, ¿no? Pero, por otro lado, es una manera, este, que te obligas a investigar sobre un tema, ¿no? Entonces, digamos, como temas que yo tengo pendientes, digo, ah, no, esto lo voy a incorporar en la clase. Y así ya me obligo a mí mismo para de documentarle, de documentarlo, de estructurarlo y de, este, pues, de saber más de qué está hecho tal o cual tema, ¿no? Entonces, bueno, digamos, aunque mi forma, mi experiencia, pues, ha sido más en historia del arte y específicamente mexicano y específicamente contemporáneo, pues, mis intereses en los últimos años se han expandido, sobre todo, a siglo XIX y también a más entender, no hablar solamente como del arte, ¿no? Si no, si no, si no, si no, que he creado una serie de clases que he estado impartiendo, pues, en lugares como Soma o el Claustro de Sor Juana o la Universidad Centro o la Iberoamericana de Puebla, que es Arte y Cultura de México Siglo XX, ¿no? Entonces, eso a mí, pues, me encanta porque entonces es la oportunidad perfecta para hablar de todo lo que a mí me interesa, ¿no? Eh, grandes personajes, este, pero sobre todo hablar de ese lado B de la historia o de la cultura, ¿no? Esos personajes que están por alguna razón relegados, ¿no? Que no forman parte de la historia del arte, que no forman parte de la, este, de la historia con mayúscula y preguntarnos por qué, ¿no? Muchas veces las respuestas son muy fáciles, pero, digamos, ¿no? Y muchos de esos personajes son relegados, han sido relegados por ser mujer, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos a Alma Reed, Anita Brenner, Naui Olin, este, Antonita Rivas Mercado, ¿no? Este, y artistas como Ernesto García Cabral, este, que, que, que no están como parte de la historia del arte, pues, por una serie de razones, ¿no? Ah, y, e indagar sobre eso, ¿no? Entonces, eh, esa es, digamos, lo que a mí me, me, me atrae de, de, de la academia, ¿no? Sin que, este, necesariamente me guste, o sea, no es, no es que me gustaría dedicarme de lleno a eso, ¿no? De hecho, no me gusta dedicarme de lleno a nada, porque, pues, qué aburrido, ¿no? Sino, mejor, pues, hacer de todo, ¿no? Un ratito hacer expos, otro ratito dar clases, otro ratito hacer una, una investigación, etcétera, ¿no? Fantástico. Y ahorita que comentas de estos personajes que probablemente no son muy conocidos, ¿tú crees que con la enseñanza o con presentárselos a tus alumnos o a la gente en general, podrías mejorar la posición que tienen en la historia del arte y darles más relevancia con eso? ¿Crees que podrías reescribir parte de esa historia dándole más honores a estas personas? Pues, esa es mi esperanza, ¿no? O sea, yo como, sobre todo con los jóvenes, que sepan, digamos, en esta última clase con, en la iberoamericana de Puebla, ¿no? Ya como les asigné ciertas tareas y tal, entonces ya una alumna quedó enamorada de Carlos Montsiváis, otra de Carlos Pellicer. Entonces, bueno, pues, o sea, ya digo, voy como, me siento como evangelizador, ¿no? Siempre hablando de personajes como Lucha Reyes, que no se puede entender el siglo XX sin esta mujer, o María Conesa, ¿no? O el poeta Renato Leduc. Entonces, digamos, personajes que, claro, cuando uno piensa en literatura mexicana, pues, dice así, Carlos Fuentes, Octavio Paz y los demás, ¿no? Este, entonces, es interesante saber por qué Octavio Paz y Carlos Fuentes aparecen, digamos, como los grandes protagonistas de la literatura mexicana del siglo XX. ¿Por qué? ¿No? Es una chamba de tiempo completo, la de ellos, de crear ese personaje y de posicionarse como, ¿no? Y por qué otros escritores, ¿no? Pues, porque no, no, no era parte de su meta, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante. Me parece fascinante, me fascina tanto la gente que tiene una, un ego muy amplio, me encantan, este, y una como confianza en sí misma, así, insólita. Y también me interesan esos que no les importa, lo que les importa es su obra, su trabajo, ¿no? Entonces, pues, sí, digamos, esa es la idea, ¿no? Este, que el público, pues, diga, ah, qué padre, ahora voy a averiguar más. O sea, que sobre todo que dimensionen, ¿no? Que digan, órale, pues, Yolanda Vargas Dulce, o sea, es una mujer que escribió Memín Pinguín, que escribió todas las telenovelas más famosas de México, este, que, este, además empresaria, creador, ¿no? Entonces, digamos, como ampliar ese espectro de, de, de ese momento tan fascinante para México, que es el siglo XX, ¿no?, en todos los sentidos, en la música, ¿no?, en la literatura, en todo, ¿no? Entonces, bueno, al menos sembrarle la, la, ¿no?, el interés, y ya que investiguen eso, ya me doy por bien servido. Fantástico. Y hablas sobre estos personajes que trascendieron y que, aunque en algunos casos fueran semi-anónimos, pero cuéntanos un poquito lo que está pasando ahora en este, en este siglo, ¿quiénes consideras que van a ser o que son la gente que se está volviendo en estos nuevos íconos del arte a nivel nacional? ¿Tienes algunas artistas que admires o el trabajo de alguien que crees que esté cambiando el pensamiento o cambiando la escena artística al día de hoy? Sí, eso es muy interesante porque la, o sea, yo, yo, yo pienso que actualmente, o sea, 2024, es una escena bastante incierta en términos artísticos. Me refiero a que la década del 2000 fue el gran quiebre del arte contemporáneo, o sea, fue un par de aguas en el arte contemporáneo mexicano, que es uno de mis temas de investigación y de los temas de mis clases. Ese, lo que yo llamo como, pues, el boom del arte contemporáneo de México, que empieza en el 2001, este, y yo me enfoco en toda esa década del 2001 al 2010. En esos nueve años se llevaron a cabo 17 exposiciones en museos del mundo dedicadas al arte contemporáneo mexicano. O sea, yo en mi vida he visto una exposición que diga arte contemporáneo brasileño, o arte contemporáneo de Estados Unidos, bueno, impensable, o arte contemporáneo de Inglaterra. Jamás. Entonces, esta explosión que se da en el 2000, en la década del 2000 de arte contemporáneo mexicano, pues es fascinante porque se crea una especie como de, este, de sello del arte nacional, entre comillas, ¿no? Y una expectativa curatorial y una expectativa institucional de lo que debe ser el arte mexicano. Por supuesto que estamos hablando de un grupo de artistas, o sea, no estamos hablando del arte mexicano, ¿no? Pero, entonces, respondiendo a tu pregunta, los protagonistas de este boom internacional se convierten en grandes paradigmas. ¿Quiénes son estos protagonistas? ¿O quiénes protagonizaron esta serie de exposiciones de arte contemporáneo mexicano? Teresa Margolles, por supuesto, Francis Salis, ¿no? Abram Cruz Villegas, Carlos Zamorales, Daniel Guzmán, Minerva Cuevas, este, por supuesto, bueno, o sea, digamos, hay, es un, digamos, es un grupo bastante amplio, ¿no? Donde está, bueno, tercero y quinto, Marcelo y Gina, etcétera. Entonces, este, Miguel Calderón, Joshua O'Conn, en fin, para mí, o sea, estos artistas, digamos que a partir del 2000, de esa década, como crean todo su, cada uno su propio estilo, cada uno su propio, este, modo de operar, sus propias estrategias de producción, intereses, narrativas, etcétera, se convierten en grandes pilares, que ahora el reto para los artistas jóvenes actuales es qué hacer, ¿no? Por eso yo creo, o sea, yo, para mi gusto es un tanto, digamos, incierto la escena actual, porque no hay, o sea, digamos, en esos años que son, pues, por supuesto, mi generación, ¿no? Para esos años, digamos, estos estilos, estos artistas crean una, vamos a decir, un discurso muy sólido, o sea, un discurso muy contundente, ¿no? Que era, pues, hablar, o sea, una interpretación de la realidad, o sea, abordar temas políticos, este, usar estrategias que fueran, digamos, desafiantes ante las, este, pues sí, ante la legalidad, y ahora, no sé, yo no quisiera ser artista actualmente, ¿no? Porque entonces, ahora ya, ¿qué haces? Entonces, era, era muy, era muy claro en ese entonces cuál era la dirección de estos, de estos artistas. Estamos hablando de, de producción, o sea, artistas que produjeron sobre todo en la década del 2000, como ya dije. ¿Qué quiere decir eso? Que su formación académica fue, en la década de los 90. ¿Y qué fue la década de los 90? Un, una, un conjunto de acontecimientos históricos y políticos insólitos, ¿no? O sea, nada más vamos a mencionar tres. O sea, la serie de asesinatos, de magnicidios que suceden en México, ¿no? El cardenal Posadas Ocampo, este, Luis Donaldo Colosio, y Ruiz Macío, ¿no? Grandes magnicidios, con las versiones más insólitas por parte de la Procuraduría General de la República. Este, el levantamiento zapatista, ¿no? O sea, que, bueno, son, este, indígenas que se levantan para exigir sus derechos constitucionales. O sea, ni siquiera, este, nada extraordinario, ¿no? Donde queda de manifiesto que los indígenas no son mexicanos, ¿no? O sea, no es, no son parte de la Constitución. O sea, sirve muy bien, este, como dice en Monsiváis, pueblo eres y en póster te convertirás, ¿no? Entonces, digamos, en un póster está perfecto, pero, pero no, o sea, no en una Cámara de Diputados, o sea, ¿no? Y, y, y por otro lado también, digamos, esa, esa gran exhibición de la corrupción mexicana en la década de los 90, que a mí, pues, digamos, mi caso favorito, que a mí me encanta, y yo siempre se los doy a conocer a los jóvenes, que es, pues, la, la contratación por parte de la Procuraduría General de la República de una vidente llamada Francisca Cetina, Salias Lapaca, para dar con la osamenta de Muñoz Rocha, ¿no? que estaba supuestamente, de acuerdo a sus poderes, ella se dio, este, pues, ella nos reveló que la osamenta estaba en el rancho El Encanto de Raúl Salinas, ¿no? Entonces, todo esto con, digamos, con, con los, con, con las cámaras de Televisa y en horario, este, en prime time, ¿no? entonces, pues, por eso, también para los jóvenes, ¿no? O sea, también les digo, no crean que Genaro García Luna es el gran pionero de los videomontajes, junto con Carlos Florez de Mola, eso ya lo había hecho la Procuraduría General de la República, contratando a la paca, este, para dar con usted a Samenta, que dio con una osamenta, pero sorpresa, no era de Muñoz Rocha, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que, digamos, ese arte tan politizado que se da en el, en la década del 2000, no necesariamente lo vemos en la actualidad, no tiene por qué suceder, o sea, yo no digo que los artistas tienen que estar interesados en, en temas políticos, pero, este, pero sí, 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 pienso que se enfrentan a un gran reto, de cómo continuar con esta narrativa de un arte mexicano, o lo que el ojo curatorial internacional pueda reconocer como un arte mexicano contemporáneo, y, este, y, y, pues al mismo tiempo inscribirse dentro de este mundo galerístico, comercial, este, del arte internacional, ¿no? Entonces, artistas actuales que admire, este, digamos, todo ese, ese grupo de, de la década de los 90, de los 2000 que, que mencioné, son, digamos, pues mis contemporáneos, es la gente que admiro, que conozco su trabajo, con los que he trabajado, etcétera, ¿no? Y, digamos, en, en la actualidad, pues sí me parece que hay una serie de, de artistas que a mí me interesan mucho, como, este, Josué Mejía, Wendy Cabrera, Marek Wolfrid, Enrique López Llamas, que son artistas, pues ya en sus 30, o sea, ya no son chavos, pero, este, pero bueno, pues para mí sí, ¿no? y que, y que trabajan con una cuestión, sobre todo, con una visión muy escéptica de lo que es la historia del arte, ¿no? Es decir, y por eso tienen esa capacidad de, 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 de un, de reírse de la historia del arte de una manera muy gozosa, ¿no? Este, y por supuesto, con un conocimiento que les, que les puede dar esa capacidad de crítica, ¿no? Y, y además, y sobre todo también con un lenguaje, a mí me parece, este, pues novedoso, con materiales novedosos, y que termina siendo, digamos, una obra muy autoral, que eso es a mí lo que me parece importante, ¿no? Una obra que no sea genérica. Fantástico, mi estimado. Sobre tus proyectos, este, a futuro y presentes, ¿qué nos podrías, este, comentar? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas, qué estás trabajando ahorita, o algún proyecto que nos puedas contar que te haya marcado sobre tu quehacer, este, como curador, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué, qué viene para...? Pues mira, este, ahorita voy a solicitar al doctorado en la UNAM, en estéticas, y con un proyecto que es, pues el que me va a mantener ocupado, este, que es la presencia de Walt Disney en México, ¿no? Y es un, es un, es un aspecto bastante borrado de la historia de México, pero también de Estados Unidos, porque, pues es una serie de acontecimientos, pues bastante, reveladores, vergonzosos en muchos de los casos, también se trata de reconocer la figura de Walt Disney y de la trascendencia que él ha tenido, pues en el mundo, pero en México en particular, ¿no? Diego Rivera decía que el, el Mickey Mouse es el gran genio del arte americano, y, 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 digamos, todos estos artistas que, en los que repercute Walt Disney, como, pues Diego Rivera, por supuesto, pero también Jean Charlotte, que escriben sobre, sobre él, es, digamos, me parece que es un artista, Walt Disney, es un artista extraordinario, que, que ha, que ha trascendido todos los tiempos, pero que explora, en el caso de México, por eso me enfoco en México, de él en México, que, a mí, digamos, lo que me fascina es la manera en que retrata la mexicanidad, ¿no? Específicamente, por supuesto, en Los Tres Caballeros, y, y, bueno, y eso como repercute en el arte, de manera muy importante, pero también en la intelectualidad, y luego, bueno, pues el episodio de, como productor de estos, cortometrajes anticomunistas, ¿no? Entonces, digamos, todo se resume, digamos, al anticomunismo, al macartismo, y esa, este, cómo se recibe a un hombre con esas ideas tan capitalistas y tan anticomunistas en un país como en México, él viene aquí en la década de los 40 y se recibe con los brazos abiertos, etcétera, en un país que todavía tenía esas, esas políticas de izquierda, ¿no? Incluso, Ávila Camacho, la película favorita, bueno, Ávila Camacho era un gran cinéfilo, él instala la sala de cine que todavía podemos ver en este, en Los Pinos, y su película favorita que veía una y otra vez era Dumbo, ¿no? Entonces, entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo, y por otro lado también, pues tratando, este, de hacer posible una curaduría que se llama El Espectáculo de la Pasión, que es sobre las telenovelas mexicanas y el arte contemporáneo internacional, ¿no? Entonces, digamos, todo esto es hablar, introducir, digamos, los elementos clave de que componen la telenovela mexicana, que es muy diferente a la telenovela de otros países, de México como el gran pionero de las telenovelas, y de qué manera diferentes artistas han abordado este gran tema, ¿no? O sea, tenemos a Christian Jankowski, a Phil Collins, a Ivonne Venegas, a Stefan Ruiz, a Pablo Helguera, a Alexis Apóstol, entre muchos otros, ¿no? Entonces, pues la idea es presentar esta expo en, también ahorita la negocio o la plática es con Chile, que sería, es con Santiago de Chile, que sería extraordinario, porque, o sea, Chile, digamos, la presencia de los artistas de los 80 en Chile es súper importante, ¿no? De los artistas mexicanos, de la televisión mexicana, ¿no? Y eso es a mí lo que me interesa mucho, ¿no? De esta exposición y de este tema de las telenovelas, ¿no? De dimensionar el papel de Televisa, ¿cómo? O sea, Carlos Montziváis, este, decía, ¿no? A parte, hasta 1950, el gran productor de la cultura mexicana y del arte mexicano, pues era el Estado. Si nosotros pensamos, pues, en la promoción del moralismo y, bueno, digamos, en toda esta infraestructura que México tiene para la promoción del arte y de la cultura, que no lo tiene, ahora es que no lo tiene ni Obama, este, no hay absolutamente ningún país que tenga nada parecido, nada parecido a lo que nosotros tenemos. Dice, pero después del siglo de 1950, este, quien es, es que se encarga de producir la cultura mexicana, es Televisa. Entonces, digamos, porque a partir de 1950, con la explosión de la televisión y con la aparición de las telenovelas, entonces, digamos, el gran producto nacional que se va a distribuir en el mundo, pues van a ser las telenovelas, ¿no? Y van a tener un alcance mucho mayor, por supuesto, que la presencia, a lo mejor, de algún cuadro de doctoratl en algún museo internacional, ¿no? Guau, qué interesante y qué potente esto que comentas sobre, pues, ¿quién ha producido la cultura mexicana de los 50 para acá, no? Y es totalmente cierto. ¿Tú sientes que sigamos en esa realidad? ¿O hay alguien más que esté ahorita con esta descentralización de, pues, de los medios, no? Ya que todos tienen un teléfono móvil, hay muchísima gente que está produciendo contenido. ¿Tú crees que sigue siendo ese mismo papel Televisa? ¿O crees que ya hay algunos otros participantes que también tengan mucha fuerza, en la gracia de... Sí, se ha desvanecido definitivamente, ¿no? Ese papel de Televisa, como usted sabe, bueno, se ha fusionado ahora con Univision, este, etcétera, ¿no? Y el contenido, y las plataformas digitales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es la misma repercusión, este, como, de Televisa como empresa, ¿no? Pero sí, digamos, pero sí me parece que toda esa escuela que deja Televisa, este, es muy, muy importante, es decir, ¿a qué me refiero, no? Con el hecho de, la manera de hacer ficción, ¿no? Que tiene que ver con una, este, pues, blanqueamiento de los personajes, por supuesto, ¿no? A lo mejor con una, este, exageración en las historias, o en las interpretaciones, pero, este, o sea, me parece que esa, esa gran lección de, de cómo se elabora el melodrama, tanto en el cine como en la televisión, pues, tiene una vigencia, este, total, ¿no? A mí, no, deja de impactarme y de fascinarme en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Como todas las películas, o sea, las películas comerciales mexicanas y las, y las series mexicanas, pues, pues, todos son blancos y todos viven así a toda madre, ¿no? Este, chale, o sea, qué hora trabaja, ¿no? Qué onda, ¿no? Este, pues, así mismo era, en los ricos también lloran, ¿no? El señor Salvatierra, pues, tampoco lo veíamos trabajar y tenía un chorro de dinero y tenía una gran mansión, de la cual solo conocíamos el vestíbulo, ¿no? Pero, pero ahí estaba una gran mansión, de acuerdo a, pues, ¿no? Lo que, lo que le decían a la servidumbre, ¿no? Este, de ve ahí al ala izquierda de la, de la mansión y trae menos. Pero, este, a mí me parece que la presencia del melodrama y el desarrollo del melodrama en México es absolutamente peculiar, único, sui generis, en el, con respecto, en México, con respecto al resto del mundo y que eso repercute, o sea, es decir, si no existiera ese melodrama, o sea, es decir, ¿qué, qué es primero, no? o sea, el, 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 esa, digamos, inverosimilitud de la corrupción alemanista, ¿no? De Miguel Alemán, que es el origen, el gran precursor de la corrupción en México, este, o nosotros los pobres, o nosotros los pobres, o sea, es decir, ¿qué, qué es más, este, qué es más, es cuando la ficción supera la realidad, y, digamos, tener, ¿no? A, a la procuraduría contratando a una vidente para buscar a una osamenta o, este, o la, o la rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces, digamos, ahí se dan un quien vive entre, pues, la realidad y la ficción en México de una manera que no, pues, sí, o sea, de una manera muy única con respecto. Entonces, por eso, o sea, no podemos desasociar una cosa de la otra, o sea, ni la televisión que ha sido tan importante para México, ni la política, ni el arte, ni todo va, digamos, junto con pegado, ¿no? Y eso es a mí lo que me parece fascinante. Fantástico. Mi estimado, te agradecemos mucho esta plática, súper interesante, una plática, pues, profunda, de que hemos platicado, pues, de todo un poco, te agradecemos mucho tu tiempo, muchas gracias por recibirnos aquí, vamos a dejar tus redes, si nos los permites, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar, que quiera saber un poco más de ti, de tu trabajo, en dónde te pueden contactar? Sobre todo, Instagram, este, que es aldosánchez79, que es mi año de nacimiento, y, este, pues, en Instagram, que es lo que somos los chavos, ¿no? Claro, pues, pues ya saben en dónde lo pueden contactar, no olviden darle suscribir, y clica la campanita para no perderse ninguna de nuestras notificaciones, muchas gracias, y hasta la próxima, saludos. Música, 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 ¡Gracias!